Ahora vamos a salir del barrio, ahí ya en donde está el autito rojo arranca el asentamiento, la extensión del barrio. Esto nosotros para los que no conocen, ¿dónde estamos ahora? Acá estamos en el barrio de la Alameda, es un asentamiento también hace 17, 18 años más o menos. ¿Está así? Sí, si miras para arriba te vas a dar cuenta de la ausencia de los funcionarios. Esto es la Alameda, estamos pasando a Neymapu, ¿no? Sí, es en la circunvalación, esto es zona parque industrial. ¿Y ahora dónde vamos? Es la famosa toma que mandaron a desalojar. Sí, sí, ahora estamos yendo a la toma, vamos a visitar a la gente, yo estoy apoyando, entrego la comida en este lugar también. ¿Vos estás en el comedor que nosotros filmamos recién? Claro, sí. ¿Ese cómo lo mantenés? El municipio me da una parte que arrancó este año recién, me alcanza para 10 días más o menos. Después, todo lo demás, con mi familia, o sea, mi esposo, mi hija, compartimos en las redes, tenemos una página. ¿Cuántas viendo estás haciendo? Estábamos haciendo 80 y ahora se sumaron más y estoy preparando 150 más o menos. ¿Cada cuánto? Día por medio, que no puedo asistir a más personas por el hecho de que no me alcanza la olla ni los insumos. Claro, lo estás haciendo ahí, esto lo armaste todo. Sí. ¿Nosotros ahora dónde estamos? Esto ya es la entrada. Acá ya entramos al asentamiento. Esta es la primera casita, es todo para allá, ahí sería la calle, esta es una casa donde cuidaba el cuidador, digamos, ahora dejo el hijo y de aquel lado sigue el asentamiento igual que este. ¿Esta es la casa del cuidador? Sí. Y toda esta zona es la, ya es toma toma, ¿no? El asentamiento. Claro, sí, sí. Acá ya estamos. ¿Esto arrancó el domingo a la mañana muy temprano, me decías? Sí, el domingo 19, 20 creo, ¿verdad? Temprano, 8 de la mañana la gente ya estaba acá. ¿Cuántas familias calculan, Mónica, que están acá ahora? Y 60, 70 familias más o menos, entre los dos sectores, ¿no? Está acompañando también Romy. Es impresionante la cantidad de nenes que hay. Sí, sí. En estos momentos, bueno, algunos deben estar, se van turnando las familias acá y van a comer algunos, a bañarse. Porque está muy, muy difícil estar acá. Y esta parte de escombro, ¿esto estaba cuando ustedes, cuando arrancó el asentamiento o esto lo fue tirando el municipio? ¿Qué pasó acá? Este lugar se había tomado todo, 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 todo completo, hasta donde están los árboles. La policía cuando vino, corrió a la gente y la pudo correr desde allá hasta acá. Hasta acá ya no pidieron... O sea, esto estaba hasta donde vemos los árboles allá. Sí, sí. Hasta ahí la gente tomó todo. De este lado y de aquel lado. Bueno, la policía empezó a reprimir, a corrernos para acá. Y bueno, hasta donde pudieron. Ya hasta acá, más de acá no pudo correr a la gente porque la gente obviamente ya se empezó a tirar al piso y demás. Entonces hasta acá nos dieron el límite, como nos dijeron en ese momento a la gente. ¿Podemos ir por allá o no sé por qué? Dijeron, desde acá, bueno, se pueden quedar. Y venían a vigilar todo el tiempo que no cruce para allá, que no tomen más para allá. ¿Para allá qué hay? ¿Hay galpones que hay? No, estoy hablando de esto, que no tomen esto. Esto estaba todo vacío, descampado. Para que la gente no tome o para que se vaya, la verdad no tengo ni idea por qué lo hacen, empezaron a hacer un basurero acá, como verás. ¿Esto no estaba? Esto no había nada, era todo descampado porque la gente había limpiado. Si vos te pones a mirar bien, había árboles, la gente tiró los árboles, todo. Estaba todo limpito acá. Y empezaron a tirar basuras puras, patógenas de todas clases. El otro día se encontraron perros muertos, jamón. ¿Patógenos que se están tirando residuos hospitalarios también acá? Sí, sí. Acabas ahora no sé dónde están, pero el otro día habían trajes blancos, guantes, jeringas. Ah, lo quemaron, los chicos lo quemaron y cuando prendieron fuego todas esas cosas vino la policía. Y como empezaron a grabar los chicos a sacar fotos, se retiraron. Pero hay pruebas y todo de las patentes y todas las personas que vienen a tirar acá, que son containers. Incluso desde el municipio, vimos carteles del municipio en los containers. Están haciendo un basurero entonces acá. Sí, 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 todo. Hasta allá hasta el fondo esto no había nada. Era todo descampado y se encargaron de traer mugre para... La verdad que no sé para qué. Porque esto no es un basurare, el basurare está más lejos. ¿Y este terreno estaba todo desocupado antes de que ustedes vinieran? Todo, todo estaba desocupado. Sí, sí. Había mucha chatarra. ¿Querés que vayamos a la sombra? Sí, sí, vamos a ver si querés recorremos. Vamos para allá. Mientras estamos haciendo esto, más o menos hay 36 grados, ¿no? Sí. Para... Para que tengamos idea de en qué condiciones se va desarrollando el asentamiento. Ese día que se arma la toma, ¿cómo fue, Moni? Mira, cuando yo llegué, la gente ya estaba acá. Me dijeron de que el lugar estaba abierto, no rompieron nada. No rompieron ni forzado nada para entrar. Incluso el mismo cuidador le dijo que no tenía problema. Él, el que se sentaron ahí. Que él no era el dueño, era solo el cuidador, pero tampoco tenía ningún problema. Así que con más razón la gente se quedó. Sí, se fueron un montón porque la policía reprimió, porque fue lo que hizo, golpeó a algunos chicos. Hay videos, todo sobre eso. Y bueno, la verdad es que mucha gente se fue re asustada. Se quedaron los que están acá. Esta es una parte, después, como te digo, después de la casa para allá, sigue la otra parte. Y estas familias que están acá ahora, Mónica, son todos de acá de Sipo, han venido a otras partes de la ciudad, vienen de la otra toma, contanos un poco. Y la mayoría de los que están acá son hijos y allegados del barrio de la Alameda. Que ya era un asentamiento. Claro, yo como vecina de la Alameda, sé que este lugar estaba abandonado desde hace muchos años. ¿Podemos pasar por acá? ¿Hace cuánto está la Alameda? 18 años, 17. Y nunca se urbanizó ninguna promesa de nada. Hola, ¿qué tal? Esto, esta parte así de desplantar, de armar todo, ¿la armaron ustedes? Todo. O sea, los vecinos que vinieron a... Esto era un bosque con chatarras, que todavía si ves hay chatarras. Todo esto lo sacaron todos los chicos. Mucha basura había, todo, todo, todo. ¿Y a eso le sumaron ahora al basural del municipio? Sí, sí. Este es el lugar por donde la gente entró. No había ni un portón. Siempre estuvo así abierto. No forzaron nada a la gente para entrar. Y en este lugar vive gente trabajadora, gente que estudió. No es como se dice por ahí la gente. No sé, viste, que vagos, que chorros, que tranzas. La verdad que hay mucha gente con familia. Vivimos muchos menores de edad, muchos bebés, ¿no? Es muy difícil, aún para la gente que estudia, encontrar un trabajo. Así que imagínate para la gente que no estudió, que no tiene un estudio, es muy difícil acceder a un trabajo. ¿No hay problema que estemos acá? No, no, ya consultamos. Acá, bueno, acá vive Dalila. Ajá. No, porque... Este es su lugar. Eso lo contás porque es otra generación que viene del asentamiento anterior, ¿verdad? Sí, sí. Es tu hija. Ajá, ella es mi hija. Yo arranqué en ese asentamiento hace muchísimos años. Nunca había una respuesta de parte de ningún funcionario. Como te contaba, me di cuenta de la necesidad de la gente desde hace muchísimo tiempo y siempre quise ayudar. Ajá. Y de la manera que pude ayudar fue haciendo un comedor. El comedor se llama Patria al Hombro. Patria al Hombro. Se puede encontrar en redes, ¿no? Sí, está en la página de Facebook. Y ahora tu hija tiene que hacer la misma historia, digamos, sin ningún tipo de respuesta, de urbanización, de nada, y venir a buscar un terreno, una casita. Claro, sí, yo estoy acá para apoyar a ella y a toda la gente que está acá. ¿Ella tiene familia? Sí, sí. Está con su nene, separada, no tiene ningún lugar a dónde vivir, estaba en mi casa, vivíamos de una forma inhumana. ¿Cómo se puede? Como se puede. Y así está, diferentes situaciones de todos. La mayoría de los que están acá son hijos de la misma gente de la Alameda. Claro. Que también tienen sus hijos. Es un poco lo que pasó en Labraña cuando fuimos a trabajar ahí también. Eran hijos de los que estaban ahí. Claro. Se van pasando de una, o sea, no hay ningún tipo de solución, ni respuesta. Y no la va a ver porque hay, como hablábamos fuera de cámara, hay una lista interminable de millones de personas en lista de espera por una vivienda. Es muy difícil hoy en día conseguir un terreno. Hasta para una persona que tiene un sueldo alto, calculo que no puede llegar a comprarse una casa o un terreno. No, no, imposible. Y la verdad que este lugar estaba abandonado, está hace muchísimos años. Yo no es que esté a favor de las tomas, pero sí estoy a favor de la necesidad de la gente. He visto con mis propios ojos la necesidad de la gente, de cada una de ellas. Como te digo, en el comedor se ven muchísimas cosas. No solamente hacemos el comedor, hacemos trabajo comunitario de lo que va surgiendo. Claro. Talleres. Y que de ahí viene una clase de apoyo, empieza a venir un montón de circunstancias que acompañan a la necesidad de tener un plato. Me decías que el comedor está trabajando tres días a la semana. Sí, porque no me da abasto, obviamente. Nosotros no somos de ninguna agrupación. Trabajamos como familia nada más. Nadie nos paga ni nos reconoce lo que hacemos. Tengo entendido que en otros lugares sí se los reconoce, pero nosotros no buscamos eso tampoco. Si no, ir otra vez al mismo tema. ¿Con la pandemia ha aparecido más gente a pedir? Sí, como te decía, se sumaron bastantes porciones más a cocinar y no las hago porque no me alcanza. ¿Cómo medís los terrenos más o menos? ¿Cómo hacés? ¿Tenés una y una...? ¿Toman por metro? ¿Se divide? ¿Hacen un...? Sí, creo que están divididos de 8 por 15 o algo así. Todos los terrenitos. Nosotros ahora estamos en la sombra porque está insoportable. O sea, a lo del frío ahora pasamos al calor extremo que es... Claro. Esos días de frío, de lluvia... ¿El agua-nieve? Sí, la gente estaba acá. Toda estaba acá y sigue estando. Bueno, siempre nos acompaña Romy. Romy, esta es la más o menos cuarta toma, ¿no? Sí. ¿Cada cuánto están empezando a aparecer ustedes? En realidad, acá Cipolletti tiene alrededor de 42 asentamientos y en el mes de septiembre se armaron 4 asentamientos. Fue como así... ¿Este es el último? No, la de atrás. Hay otro más allá. Sí, el 21 de septiembre. Claro. Y al que mandó la jueza a desalojar es este. Exacto. Sí. ¡Suscríbete al canal!